Y en este momento le damos la bienvenida a Alan Mora, que está con nosotros. ¡Muy Alan! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Controversia alrededor de la tracalosa de Monterrey y queremos que nos digas la verdad. Bueno, estoy muy contento, antes que nada, de poder saludarnos, de venir al programa para platicar con ustedes. Pues bueno, así es la vida, ¿no? De muchas sorpresas, de un día para otro pueden cambiar muchas cosas. La vida así se presenta, ¿no? ¿Pero qué pasó? Porque estaban muy contentos. Fíjate que hoy iba para Bogotá y pues ahora estoy aquí con ustedes. Con boleto comprado. Ya tenías boleto comprado con todas las fechas de presentaciones de este mes también. Porque una decisión así tan repentina. Eso es porque ya viene tiempo cargando algo que ya no te gustaba. Fíjate que cuando yo soy muy consciente de que cuando la vida te pone como en un momento incómodo es como para que crezcas, ¿no? Para crecer, para tener una abertura ya sea en la música como siempre lo he hecho. Canto desde los 10 años, 11 años. Estuve en un reality pues muy reconocido. Estuve en varias agrupaciones, en varios proyectos. Y pues bueno, la tracalosa para mí ha sido un parteaguas, ¿no? En mi carrera, un antes, un después. No, es que dijiste exacta, la palabra exacta, dijiste la vida te pone en momentos incómodos. Sí, claro. ¿Cuál fue el momento incómodo? ¿Qué fue lo que realmente estaba pasando? Que tú dijiste, ¡ay, las cosas no van muy bien! Fíjate que cuando estábamos trabajando muy bien, estábamos con todos mis compañeros, creo que la gente también lo estaba, afortunadamente soy una persona muy agradecida, de una persona muy sencilla en ese aspecto, agradecido con todo el público que siempre nos apoya en todas las cuestiones. Y pues bueno, creo que al final de cuentas esto es una noticia muy sorprendente, ¿no? Me sorprendió, la verdad. Recibí la llamada y pues bueno. Alan, te corrió, te corrió Edwin Luna de la tracalosa. Es que seamos claros, porque hay palabras muy bonitas en las redes sociales y todo es lindo. Te estás escribiendo como un caballero y no es larta de echarle nada a nadie. Claro, claro. ¿Te corrió? A pesar de todo, muy agradecido con todos, con todos mis compañeros, con todo el equipo de la oficina por todo el tiempo. Yo creo que fue un acuerdo entre los dos. Ayer hay una discusión. Ayer no hubo tipo de discusión, sino fue una plática en la cual platicamos, Edwin y yo terminamos en unos excelentes términos, somos amigos. Está bien, ¿por qué se da esta plática? ¿Por qué deciden separarse? Porque me gustaría, con toda la gente que siempre está pendiente de las redes sociales, que siempre me apoya, que siempre están ahí, la verdad que he recibido, no te imaginas cuántos mensajes, cantidad de mensajes hay en la red. En esos mensajes se habla de envidia por parte de Edwin Luna. ¿Es verdad esto? No, jamás. Porque tú estás destacando en otros programas, en enamorándonos. Estás comenzando a brillar más y más. Bueno, la verdad que al final de cuentas, una cosa te lleva a la otra. Al final de cuentas quiero aclarar que no hubo ningún tipo de confrontamiento, de discusión entre Edwin y yo. La verdad que ayer hablamos bien como caballeros que somos los dos y entendimos el acuerdo. Yo me gustaría a toda la gente que nos apoya, que sigue a un servidor, comentarles que empiezo un proyecto independiente, en el cual espero que la gente me apoye y que próximamente van a poder ver un poquito más de mi música, que la gente conozca lo que es Alan Mora, ya como en este proyecto independiente. Y la verdad que estoy muy agradecido por el espacio y de verdad a toda la gente. Eres muy talentoso y seguramente la gente te va a apoyar, porque además eres un buen chavo. Pero parece muy complicado que tu proyecto despegue si no contestas primero la verdad. Además, la verdad te alegra. Es que es la realidad. Es la verdad. A mí a los sociales están cayendo en comentarios, en opiniones, en punto de vista. ¿Por qué era la gente que vivía esos conciertos arriba? Yo hace 10 días los entrevisté a los dos juntos felices y como brothers. Hoy ibas a estar en Colombia. Sí, de hecho, hoy iba para Bogotá. La próxima semana teníamos ya la gira de presentaciones aquí en la Ciudad de México por los festivales patrios. No te lo esperaba. Claro, claro, no me lo esperaba. Es una noticia o una... ¿Te corrió o no te corrió? Una sorpresa, ¿no? No quiere dar el día, ¿eh? No, no, no. Al final de cuentas fue un acuerdo entre los dos. ¿Y qué acordaron? A un acuerdo de que yo me hacía a un lado de la agrupación y que empezaba con un proyecto independiente. ¿Decepcionado? ¿Enojado? Sí, triste porque ya no voy a estar con mis compañeros, porque es algo distinto, ¿no? De una noche a la mañana, pues ya no me toca tampoco ni saludarnos ni despedirme de ellos, pero pues bueno, arrieros somos y en el camino a la moda. ¿Ya no son amigos? ¿Ya son amigos? No, claro que sí. ¿No, pero con Edwin? Sí, 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 claro, yo estoy con Edwin, tengo una amistad de hace mucho tiempo y quiero que me siguen en las redes sociales, ¿no? Si me permiten. Él dijo lo mismo. Alan Mora, Alan con doble N en Facebook, Alan Mora oficial con doble N, Alan Mora oficial en Instagram. Porque ya las cambiaste también porque tenías ahí tracalosa. Sí, pues ya, pues ya no soy parte de la tracalosa, entonces pues ahora para que la gente esté muy al pendiente próximamente de lo que viene y lo que Alan Mora les presenta con mucho cariño para todos. Y seguiremos apoyando su proyecto personal también. Hasta aquí los espectáculos de verdad. Fuego el día de hoy. 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 Gracias.